Como cada año, el concerto de Reis de la Real Banda de Gaita se convirtió anoche en una multitudinaria cita. La agrupación elegía este año como escenario la Catedral, a donde pretende volver cada cuatro años. El concierto fue grabado íntegramente y pasará a formar parte de un nuevo trabajo de la Real, que se difundirá en CD y DVD. Colaborando con la Asociación de Ayuda al Toxicómano, también estuvieron Miriam Figueiras y el Cuarteto Curtier y Sons Daeira. Además, este año se rendía homenaje a la cantareira pontevedresa Manuela Cortizo.